¿Ustedes sabían que el gol de Chicharito a Francia en Sudáfrica 2010 es una herencia familiar? La familia del Chicharito Hernández parece estar marcada para anotarle a Francia, pues su abuelo, don Tomás Valcázar, lo hizo en la Copa del Mundo de Suiza 1954. Ya les he contado que México no era muy bueno en las primeras ediciones mundialistas, y en esta no fue la excepción, pues perdió 5-0 ante Brasil en el primer partido y 3-2 ante Francia partido en el que el abuelo del Chicharito se hizo presente en el marcador. Don Tomás anotó el 2-2 después de ir perdiendo 2-0 ante Francia, pero Raymond Copa se hizo presente para anotar el 3-2 definitivo. Cinco décadas y media después, Chicharito vengaría a su abuelo al anotar el primer tanto con el que México venció 2-0 a Francia en Sudáfrica 2010. ¿Será que los hijos del Chicharito alarguen esta tradición? Lo averiguaremos.